Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Vienen con alegría. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la buena noticia al mundo entero, por la paz en Jerusalén, en toda Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Pedimos por la salud de Silvia Roja y la salud de María Vera Colmenare. Y pedimos también por las intenciones de la familia Tobar Luna. Y en acción de gracia, por el Día del Arquitecto y especialmente del Señor Luis Blanco. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Fray Néstor Rivera, por Francisco Antonio Angulo Delgado a 27 meses, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Crudelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel Isara Tibizay, Anunciación Orduz, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. y también nos unimos por nuestros hermanos de Cumaná, allá en Cumanacoa, por las pruebas difíciles que están pasando. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción, nos ha hecho Hijo de la Luz, con seno vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo, y andan diciendo, ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas, convertiré en duelo las fiestas de ustedes, y he engermido sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal, y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único, y su final será de llantos y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes, de norte a sur, y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todo el corazón, Señor, te busco. Que todo el corazón, Señor, te busco. Dichoso es que es fiel a las enseñanzas del Señor, y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mira como anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y por eso es ti. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuesto y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaban a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y le dijo, No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana décima tercera del Tiempo Ordinario y hoy hemos escuchado uno de los profetas menores, profeta Amos, y nos habla el profeta del hambre, pero no un hambre de pan, sino hambre de la Palabra de Dios. Y cuando hablamos del hambre de la Palabra de Dios vienen algunos acontecimientos de nuestra vida personal cuando nos suceden cosas, especialmente uno se pone a pensar lo que está sucediendo en Cumanacoa, Cumaná, y esos son desastres naturales y a veces la gente lo piensa como un castigo y no, con la naturaleza nadie se mete, pero la gente que está ansiosa de la Palabra de Dios quiere pensar que los acontecimientos, las enfermedades o todo lo que pueda suceder son que Dios castiga, pero Dios nos castiga, el único que se castiga a sí mismo somos nosotros. Y eso, la Sagrada Escritura, antiguamente, viendo las dos partes de la Biblia, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y muchas personas que leen el Antiguo, con todo lo que han leído, piensan que los acontecimientos que sucedían eran castigos de Dios. Dios no castiga a nadie porque Dios es amor, Dios es misericordia, y hoy esta lectura nos habla que Dios tiene hambre de esa gente que le falta aprovechar, asimilar la Palabra de Dios. ¿Y cómo buscar la Palabra de Dios? Para buscar la Palabra de Dios, hoy se refiere a aquella persona que no solamente escucha, sino que también medita y reflexiona la Palabra de Dios, quiere decir que tiene que padecer por un cambio. Yo puedo leer la Palabra de Dios, o a mí me pueden mandar el Evangelio todos los días, los puedo escuchar, o los puedo leer, pero si yo no cambio, no tengo hambre de eso que habla hoy la primera lectura del profeta Amos, le haré sentir hambre, pero no del pan material, sino de oír la Palabra de Dios. Hay personas que quieren escuchar la Palabra de Dios, y no llega el mensaje a esos lugares o a esos sitios. Cuando una persona empieza a meditar, a reflexionar, y a interiorizar lo que es la Palabra de Dios, en esa persona puede haber cambio. Y Dios, y Dios, por lo repito, Dios nos castiga, sino que en esta vida, Dios es misericordioso, Dios nos perdona, como nos decía hoy, el Evangelio, y Dios desea que cada uno de nosotros entremos a esa plena conversión. Por eso, en alguna frase, nuestros planes con Dios, Dios para cada persona, tiene un plan específico, y esto lo vemos nosotros de este alimento, o de este alimento de la Palabra de Dios, cuando la persona quiere escuchar la Eucaristía todos los días, o cuando la persona reflexiona y medita todos los días la Palabra. No solamente en los retiros o en las convivencias, sino que Dios también se encuentra en las pruebas, y por eso tenemos que distinguir qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Esa Palabra puede ser la búsqueda de nuestro proceso de conversión, y por eso Dios corrige, porque Dios es amor. Decíamos en el Salmo responsorial hoy, el Salmo 118, el Salmo 118, con todo corazón, Señor, te busco. Hay un Salmo que habla también, mi alma tiene ansia de ti, Señor, Dios mío, de todo corazón hay que buscar a Dios, no solamente en los momentos de peligro, en los momentos de desastre naturales, en los momentos de prueba, o de enfermedad, y habla del corazón que sale de dentro y que una persona ansía buscar al Señor. Y dice la Antífona, mire cómo, mira cómo anhelo tus decretos, dame vida con tu justicia, hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Entonces le pedimos a Dios de todo corazón buscarlo a Él, y una de las maneras de encontrarlo es lo que estamos haciendo ahorita, escuchando la palabra, participando de esta Eucaristía. El Evangelio de hoy, San Mateo, en el capítulo número 9, nos habla Jesús, que hace un llamado. Jesús llama, así como llamó a los discípulos, hoy llama a Mateo, y Mateo era una persona que administraba dinero, que era administrador, y habla de esa palabra, recaudador de impuestos, y le pide a Dios que lo sigue, y Él se levantó y lo siguió. Así como a Mateo lo llama a Dios para seguirlo, a todos nosotros nos llama a seguirlo también de todo corazón. Y después de esto, hace una, Jesús va a casa de Mateo, y en esa casa, Mateo invita a mucha gente, pecadores y no pecadores, publicanos, como lo dice la palabra, y tanto publicanos, como pecadores, se sentaron con Jesús, pero aquí viene alguna queja, aquí viene, los fariseos se hacen la pregunta, y le preguntan a los discípulos, ¿por qué el Maestro come con publicanos y pecadores? nosotros tenemos, y es la frase que dice Jesús, ¿a quién tenemos que buscar? A los que están enfermos, ¿a quiénes tenemos que visitar? A las personas que se alejaron de la iglesia, que antes venían, pero no volvieron más, a esas personas que están enfermas del alma, tenemos que ir en visita, y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio, las almas que están purificadas, o las almas que están en gracia de Dios, están sanas, pero hay que buscar aquellas personas que dejaron tiempo, sin la confesión, aquellas personas que dejaron tiempo, sin asistir a misa, aquellas personas que dejaron tiempo, de leer la palabra, o de hacer alguna caridad, y por eso Jesús habla esta frase hermosa, yo quiero misericordia y no sacrificio, vayan pues aprendan lo que significa, que Jesús no viene no solamente, los que necesitan de médicos los sanos, sino los que están enfermos, dos palabras importantes, misericordia y sacrificio, la misericordia del Señor es infinita, la misericordia del Señor es grande, y así como Dios y Jesús es misericordioso con todos nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia, con nuestros hermanos más necesitados, y los sacrificios, no quejarnos de nada, ni de nadie, a ver si hace mucho calor, a ver si hace mucho frío, llueve mucho, lo que están pasando estos hermanos nuestros, de Cumaná, allá en Cumanacoa, y es una prueba fuerte, y ahorita necesitamos orar por esos hermanos nuestros, ellos necesitan comida, necesitan alimento, necesitan medicina, y esa es la misericordia, que nosotros podemos aportar con estos hermanos necesitados. Pidámosle a Jesús en esta Eucaristía, especialmente, por los que nos están escuchando, por las redes sociales, y por Radio Natividad, también, ayudar, al necesitado, especialmente, los que están, en estos momentos, de prueba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que ayude a todos, con la verdad del Evangelio, a conseguir la verdadera libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todos los países, para que garanticen las necesarias libertades, procurando la educación cívica, para el ejercicio de las mismas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que luchan, por liberar al hombre de toda esclavitud, para que sus esfuerzos, no sean en vano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros todos, llamados por Cristo, a vivir en libertad, para que entendamos las palabras del apóstol, no una libertad para el egoísmo, sino para ser esclavos unos de otros por amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por las intenciones, monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y también por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando y anunciando la buena noticia al mundo entero, por la paz en Jerusalén, en toda Israel, así como en toda Tierra Santa, como en Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por los enfermos, por la salud de Silvia Roja y la salud de María Vera Colmenares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de la familia Tobar Luna, que nació en desgracia, por el Día del Arquitecto, por el Señor Luis Blanco y Melisa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Fray Néstor Rivera, Francisco Antonio Angulo Delgado, 27 meses, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Inacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Crudelia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina, Miguel Ángel Sara Tibisay, Anunciación Orduz, y Belda Marque, y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedernos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipe de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitan de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mija. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdase, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdase también de nuestros hermanos, del Padre Steven, del Fray Néstor Rivera, de Francisco Antonio Angulo Delgado, 27 meses, María Teresa, Miguel Inacio, Francisco José, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Crudelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación y todas las almas del purgatorio. Que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, al vítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Piedad de nosotros, de piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. me sana y sacia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nomifique, Señor, para que, unidos a Ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre Santísima, por la conversión, por la salud y la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua al costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos, oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga se escóndenos, no permita que nos separemos de ti. Don enemigo amado, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Y vamos a leer algo de la situación de Cumanacoa, allá en Cumaná, que están corriendo por las redes sociales. La situación de Cumanacoa, Cumaná, es muy grave. El actual arzobispo de Cumaná ha llevado y repartido insumos a través de las cáritas de Venezuela y de Cumaná. Pedimos a todos los párrocos, vicarios, parroquiales, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, que promuevan una recolección de alimentos no perecederos, enlatados, harina, pan, galleta u otro, y artículos para las personas, ropa en buen estado, jabón, preferiblemente antibacterial, pañales, insumos médicos de primera necesidad. Inyectadoras, alcohol, paracetamol, gasa u otro. Si nos piden algo en especial, lo haremos saber, para que pueda ser enviado y llegar a Cáritas de Cumaná. Por favor, hacerlos llegar a la sede de Cáritas de San Cristóbal o en las parroquias, donde están los centros de acopio, para distribuir estos medicamentos y estos alimentos. También para el próximo domingo, aquellas personas que van a la parroquia los domingos, vamos a celebrar los 125 años de la consagración a Venezuela, al Santísimo Sacramento. Motivamos a dicha recolección con la idea de la entrega pascual del Señor, quien nos impulsa a la solidaridad fraterna, el tache la comparte, el sufrimiento de los hermanos de Sucre, en particular de Cumanacoa, y contamos con la ayuda de todos. Entonces, primero hacemos oración, porque la situación está fácil, y pedir también por estos hermanos, en los que lo podemos colaborar, acercarnos a las parroquias más cercanas, o donde existan Cáritas, para ayudar a estos hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de miseria. Tú eres flor, eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.